...que lo que estamos viendo, y aparte que cada día nos asusta menos, es un oportunismo chavista clarísimo, que lleva una trayectoria muy definida y lo lleva haciendo no ahora, sino ya desde que entró y adoptó las medidas, las primeras medidas de que entró en la Moncloa, este señor. Y eso nos evidencia llegar a una situación en la que ya está todo estudiado y inventado, ya Maquiavelo en su momento ya lo hizo, sabes cuánto más disperso tengas a la población y al pueblo, al populacho, más fácil será gobernarlo porque con cualquier tipo de directriz que hagas o implementes o trates de implementar, aunque sea mentira, te van a seguir. Entonces, con lo cual, creo que es un vivo ejemplo de lo que en su momento, el que haya leído y haya estudiado este señor, pues es evidente que lo estamos viendo de una forma directa. En relación, está clarísimo, y lo he dicho en infinidad de ocasiones, Madrid, la Comunidad de Madrid, es el buque insignia de alguna forma y la situación que vivimos que, lógicamente, económicamente afecta a todo un país, pues es la cabeza y el buque insignia para poder, la taifa mejor o que más se presta a abatir. Entonces, claro, pues es evidente que tenga que utilizar cualquier tipo de... Ya lo hemos visto, si no es la primera vez que engaña a este señor y miente, pero lo que pasa es que estamos como adocilados y como si fuéramos borregos, porque la gente no... ya le da exactamente lo mismo. Es decir, ya ni el tono de voz que tú antes hacías alusión, querido César, es decir, la verdad es que apagamos el televisor, escuchamos, es decir, más vale no leer, si es que más vale no leer, porque, como bien decía un amigo mío, aquí los periódicos que debíamos leer son el BOE, que es lo que están haciendo todas estas tropelías y que realmente son los que están haciendo el daño que la gente no se entera, es decir, 4 o 5 minutos en televisión diciendo que vamos a estar vacunados, cuando... él sabe perfectamente que no lo vamos a hacer, porque no se va a llegar por las cifras. Y aparte que...